La mente, tú sabes, J Mendoza, Bootsy, Vietra, Chucky Music, Showtime Enamorado estoy de ti, y un vacío siento en el pecho Cuando estás lejos de mí, te extraño tanto Porque la clave de este amor eres tú Y ahora te pido perdón, sé que he fallado y ahora admito mi error Y ahora le pido a mi Dios, que me deje despertar a tu lado Regresa a mí por favor, prefiero morir y que perderte Vuelve, por favor, regrese a mí, juntito a mí Las noches no son las mismas desde que no estás Ya no aguanto más, esta soledad Vuelve, en la que tú eres mi vida Te llevas de la alegría, sin sentido hasta mis días Yo no me das por tu perdón, pero yo sé que eres mejor Acuérdate de lo bueno de nuestro amor Y pido a la luna de mi Dios, que busque tu corazón Pa' que cuentes algo de compasión Y ahora te pido perdón, sé que he fallado y ahora admito mi error Y ahora le pido a mi Dios, que me deje despertar a tu lado Y ahora te pido perdón, sé que he fallado y ahora admito mi error Y ahora le pido a mi Dios, que me deje despertar a tu lado Siento que sigues siendo mía Porque vives en mis recuerdos y anhelo todo de ti Quisiera devolver el tiempo Me da miedo dejarte ir, porque tú eres todo pa' mí Yo quiero contigo más que un ratito, quiero contigo una vida entera Yo no me quiero quedar solito, ni que tú te quedes soltera Yo solamente quiero que tú me perdones, baby Te lo dices más que... Jota Mendoza, también te... Jota Mendoza, también te... Baby, yo sé que eres para mí Y que mi corazón es pa' ti Y ahora yo admito mi error Ven a mí, por favor, y te pido perdón, ¿por qué? Baby, yo sé que eres para mí Y que mi corazón es pa' ti Y ahora yo admito mi error Ven a mí, por favor, y te pido perdón, ¿por qué? Directamente desde Showtime Records Y ahora te pido perdón Oh, sé que he fallado y ahora admito mi error Y ahora le pido a mi Dios Oh, que me deje despertar a tu lado Y ahora te pido perdón Oh, sé que he fallado y ahora admito mi error Y ahora le pido a mi Dios Oh, que me deje despertar a tu lado Yo, Remix, J. Mendoza, la mente, tu sabes Bootsy, Pietra, Chucky Music, Showtime Records Valle Duper en la casa, Jack Dylan, my son San Andrés en la casa, Tulipán on the mix Yo, John, Jemez, Colombia en la casa, agradecido con Dios Esto es solo para ti, baby, para ti, para ti Esto es Costa, yeah